Oración de la mañana A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios de infinita bondad, hoy vengo ante ti para darte gracias por mi vida, por la dicha de haber despertado esta mañana a tu creación y a elevarte una oración por la salud, con la plena certeza de que mis súplicas serán escuchadas y en ti hallarán respuesta. Amado Dios, hoy me presento ante ti de rodillas, pues tú no conoces de imposibles, para pedir por mi salud y por la salud de todas aquellas personas que están pasando por alguna enfermedad. Por favor, cúrenos con tu manto de sanación y cura cada una de las células enfermas de quienes ante ti clamamos. Te pido que rompas las cadenas de todo malestar y a quien hoy en día esté soportando problemas de salud. Lo liberes, lo vuelvas sano y salvo, todo en tu maravilloso y poderoso nombre, Señor. Te pido también que seas tú caminando al lado de quienes han decidido recorrer el camino de la transformación y la sanación, llena de fuerza y valor a quienes hoy soportan tratamientos médicos y permíteles mantener su fe intacta, pues a través de la fe es que ocurren los grandes y maravillosos milagros. Amado Dios, para ti no hay imposibles y no existe enfermedad que no puedas sanar, porque tú, Señor, le diste movimiento al paralítico, hiciste ver al ciego y venciste a la muerte para liberarme del pecado. Por eso, elevo mi clamor de hoy para pedirte que me bendigas a mí, a mi familia, con un cuerpo sano. Aleja de nuestro hogar toda enfermedad y habita con nosotros, llenando nuestras vidas y nuestros hogares de salud, entendimiento, bendiciones y prosperidad. Porque tu amor es infinito y porque todo aquel que eleva oración ante ti siempre ve tu obra en su vida. Te doy gracias, amado Dios, porque la salud será conmigo y con los míos y porque los que están enfermos muy pronto serán salvos y sanos. Te doy infinitas gracias, Señor, que en el cielo y en la tierra se hagas siempre tu maravillosa voluntad. Amén. Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 17 Escucha mi grito, Señor. Atiende a mis clamores. Presta atención a mi plegaria, pues no hay engaño en mis labios. Dicta tú mi sentencia, pues tus ojos ven lo que es recto. Puedes escudriñar mi corazón o visitarme de noche o probarme en el crisol. No hallarás crimen en mí. No he pecado en palabras como pecan los hombres. He guardado las palabras de tus labios y seguido las sendas del Soberano. Afirma mis pasos en tus caminos para que no tropiecen mis pies. A ti te llamo, oh Dios, esperando tu respuesta. Inclina a mí tu oído y escucha mi ruego. Renueva tus bondades, tú que salvas del agresor a los que se refugian bajo tu diestra. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme a la sombra de tus alas. Lejos de esos malvados que me acosan, de mis enemigos que quieren mi muerte. Tienen el corazón taponado de grasa y con arrogancia habla su boca. Me vigilan y de un golpe me acercan. Se fijan en mí para tirarme al suelo. Son como un león ávido de presa, como un cachorro agazapado en su guardia. Levántate, Señor, hazles frente, derríbalos de un magdoble, libérame del violento. Señor, que perezcan por tu mano, acaba con ellos, no los dejes vivir. Llénales el vientre de lo que les reservas, que sus hijos también queden saciados y que dejen las sombras a sus nietos. Y yo, como justo, contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu semblante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora las ejaculatorias a Jesucristo. Jesús, manso y humilde de corazón. Todos, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, todos, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, todos, perdónanos y sé nuestro rey. Corazón de Jesús, todos, que os ame y os haga amar. Corazón divino de Jesús, todos, convierte a los pecadores, salva a los moribundos, libra a las almas santas del purgatorio. Dulce corazón de mi Jesús, todos, haz que te ame siempre más y más. Más y más. Sagrado corazón de Jesús, todos, protege nuestras familias. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Todos, el corazón amoroso de Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y adorado Cristo, nuestro Señor sacramentado, todos, nuestro rey, por los siglos de los siglos. alabemos y demos gracias en cada instante y momento, todos, al santísimo y divinísimo sacramento. acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios, todos, adorémosle, viva a Jesús en nuestros corazones, todos, por siempre, viva Cristo rey, todos, viva. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, todos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Alabado sea Jesucristo, todos, por los siglos de los siglos. Amén. Buen Jesús, amigo de los niños, todos, bendecid a los niños de todo el mundo. Buen Jesús, todos, me uno a ti de todo corazón. Dad, Señor, descanso eterno a las almas, todos, y la luz perpetua luzca para ellas. El Señor es mi pastor, todos, nada me puede faltar. Jesús, manso y humilde de corazón, todos, haz nuestro corazón semejante al vuestro. por ti, por ti Jesús vivo, por ti Jesús muero, todos, tuyo soy Jesús, en vida y en muerte. Amén. Señor, aumentanos la fe. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Jesús, Dios mío, os amo sobre todas las cosas. Jesús mío, ten misericordia de mí. Tuyo soy, para ti nací, todos, ¿qué quieres Jesús de mí? Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito, a que compartas, este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones, adiós. ¡Gracias!